Sobre el caso del barrio La Nevada de Valledupar, donde murió una persona y tres quedaron heridas, muchas son las versiones que se tejen al respecto. Una de ellas fue la de un testigo quien prefirió omitir su identidad e indicó lo siguiente para este medio de comunicación. Ahí llegaron y los heridos se atravesaron en la calle, que mucha gente los vio cuando se atravesaron. ¿En qué iban? No, estaban ahí, estaban ahí en la esquina, estaban hace rato en la esquina. Y se atravesaron y bueno, el tipo que iba en la moto iba en camisilla, una camisilla blanca, se defendieron. Él se defendió contra las cinco personas que salieron a agredirlo, pero él se fue, él se fue tranquilamente, tal, tal. Sí, un forcejeo y se fue. Eso sí, aproximadamente media hora después, el sujeto regresó en dos motos, él con una parrillera. Y yo otra persona, otra persona de sexo masculino, el man se bajó en su esquina, el tipo que venía en camisilla bajó, la muchacha se bajó, vi que hablaban, 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 y se pasó para la otra moto que venían, le llamaban la atención, como quien dice, ¿qué van a hacer? Pero el tipo no, llegó a la esquina, preguntó por algo y se fue hacia donde estaban los sujetos. ¿Dónde estaban los sujetos? Los sujetos estaban en un prestil, en un prestil o en una base de cemento que debía dos casas que hay en toda la esquina. Y desefundó, desefundó en un 38, muy exactamente sabía que era un 38. ¿Muchas personas? ¿Cuánto tipo era? No, era el que hizo todo un tipo de camisilla, tipo blanco. Conocido, es que tienen que conocerlo todo el mundo, se bajó y disparó, chambonazo si era, porque lo que hizo era para haberle dado en la cabeza, porque cuando el malandro está así, como estaban esas gente, hay que darle en el pecho, en la cabeza. ¿Cuántos tiros se sintieron? Bueno, aproximadamente, como todos escucharon, se escucharon cinco disparos, pero bueno, eso así es, y el malandro merece eso, hoy en día.